Están bajando sin salvador se puede ver Te acuerdas, son bastantes grados. Así que ese se ve. Si lo ves que la cámara se mueve mucho, es para eso lo duro. Ahí está ahí. La escuela. Lo de la construcción del motor de señalizará. Están los chileses. Por acá. La escuela. La plaza de Chilete. La plaza principal. Esta es la plaza principal. Se va a llegar hasta por acá. La plaza principal. Ya. 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 Se le hace al pegarme y está en bonita y no ¡Vale! ¡Vale! ¡Cállate ahí! ¡Anda a dormir! ¡Vale! ¡Cocky! ¡No! ¡No! Vamos a ver a la abuela. 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 Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.